Buenos días y sean bienvenidos otra vez la gente que se engancha a esta hora cuando tenemos exactamente las 7 en punto y es hora de despedir el primer noticier. Ah, nos vamos a una cadena, me dice aquí la señora productora Nancy. Ahí estamos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que los horarios de restricción de movilización se mantienen en todo el país, desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Así lo confirmó el Presidente de la República, Lenín Moreno, quien además explicó otras medidas adicionales que se mantendrán dentro del territorio ecuatoriano. Ahora necesitamos algunos esfuerzos más, por ello hemos considerado tomar las siguientes decisiones adicionales. Se mantiene la jornada laboral en los términos actuales hasta el domingo 12 de abril. Desde el 13 de abril habrá un semáforo con restricciones de movilidad distintas por provincias. Unas estarán en rojo, otras en naranja y otras en verde, para indicarnos el momento en que no debemos ingresar. Y en verde el momento en que podemos acceder a los sitios. Esta semana circularon falsos rumores acerca de una ampliación de esta restricción en la ciudad de Guayaquil, lo cual generó caos y aglomeraciones que pueden empeorar esta emergencia. Por ello, el Gobierno insiste a los ecuatorianos que se informen únicamente a través de las fuentes oficiales. El Gobierno de todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. 7 de la mañana con dos minutos. 7 de la mañana con 2 minutos y continuamos informando después a cadena nacional con nuestros compañeros, ahí lo tenemos al licenciado Hugo Gavilanes, más conocido como el Richard Gere ecuatoriano Bueno, entramos a la Noti 1, ¿no? Sí, claro, ya cambiamos ya A la Noti 1 Entonces, vamos a darle curso a la Noti 1 Jorge nos tiene un contacto en vivo y directo Gracias, amables televidentes por estar con nosotros acá en la primera emisión de La Noticia En este momento salimos de estudios nos dirigimos a Exteriores para contactarnos con Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en una casa asistencial acá en el puerto principal Querido Carlos Julio, muy buenos días bendiciones, un fuerte abrazo Recuérdanos dónde están ubicadas estas instalaciones y a qué tipo de pacientes van a atender Hola, ¿qué tal? Jorge, amigos televidentes, muy buenos días un abrazo a todos Gracias, papá Dios, por permitirnos ingresar a sus hogares por estar con vida y seguir en esta lucha Bien, contestando a tu pregunta estoy en las instalaciones de la ex maternidad Enrique Sotomayor que el día de hoy será una inspección general por parte de las autoridades municipales en este caso el vicealcalde Josué Sánchez quien es designado por la alcaldesa Cintia Viteri para los trabajos que se están realizando aquí y luego el día lunes ya hacer la entrega formal al Ministerio de Salud Pública Vamos a recorrer las instalaciones ¿Qué pacientes estarán aquí? Hay pacientes que no obtengan síntomas del COVID del coronavirus y que estén en casas de salud del Ministerio de Salud y sean trasladados hasta esta ex maternidad que ha sido adecuada se ha trabajado en lo que es el tumbado la iluminación se ha desinfectado todas las áreas se ha trabajado también en pisos paredes esta es una de las primeras fases son tres fases que van a ser entregadas por ejemplo en la parte de aquí están las camas las camas son aproximadamente trescientas camas aquí hay un lote de camas que forman parte de la primera fase que estarán puestas ya en la primera fase en la planta alta que es el primer piso estas son parte de los playboards que utilizaron para lo que es arreglar las paredes de esta ex maternidad que estaba totalmente abandonada luego de que se cambiaron de instalaciones y gracias a la empresa privada se le hizo la entrega a la señora alcaldesa de Guayaquil tres millones de dólares estas son las camas se gastó en lo que es arreglos remodelación mire estas camas serán puestas en el primer piso cama de fierros y más adelante llegarán los colchones todo eso para su perspectiva adecuación aquí repetimos serán trasladados los pacientes que no tengan coronavirus para ser ayudados para descongestionar así los hospitales del ministerio de salud pública vale recordar que los trabajos se vendrán dando solamente falta es un poco de limpieza y ordenamiento en lo que es en la parte interna de la ex maternidad la inversión estimada repetimos en los trabajos es de tres millones de dólares de los fondos de la ciudad de Guayaquil la alcaldía también dotará al nuevo hospital de los servicios de alimentación desinfectación limpieza e internet y el mobiliario para médicos enfermeras y demás personal mientras que el ministerio de salud pública proveerá del personal médico y de enfermería así como los insumos y medicamentos requeridos por esta casa de salud la guardia se encuentra aquí esas son las instalaciones mire vamos nosotros en un vamos hasta podemos avanzar hasta el segundo piso al primer planta alta perfecto vamos a ir gracias mi querido Carlos Julio gracias gracias Carlos Julio pues un saludo también a Martín que están haciendo este trabajo muy bueno y sobre todo poniendo en conocimiento a la gente que se está dando acá y eso es bien eso es bueno son gestos y son acciones dignas de seguir y dignas de aplaudir por la vida por la salud no importa donde venga la ayuda sino que llegue así es mi querido Huguito y pues oiga yo sigo con la curiosidad ¿cuál es esa? ¿qué pasó o qué posibilidad existe del hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela un hospital con reconocimientos internacionales si se ha rehabilitado con el problema que tenemos la maternidad que no era un sitio específico o de esa especialidad porque no se rehabilita ese hospital porque no se recoge otra vez a los muy buenos profesionales que habían ahí y se los pone en ese hospital este virus ¿qué provoca? problemas neumológicos y nosotros en Guayaquil teníamos uno de los mejores hospitales neumológicos de América el Alfredo J. Valenzuela ¿qué pasó con ese hospital? que dice que porque no cumplía con las con las normas de higiene entre comillas pero ese hospital científicamente médicamente es ganador de premios internacionales de menciones internacionales lo que quiere decir que si tenía lo suyo ¿por qué no se lo rehabilita? estamos en una emergencia a los señores que estaban a los enfermos que padecían de tisis que estaban ahí los mandaron por ahí y por ahí andan se fueron a la calle con una enfermedad que es de contagio peligrosa ¿no? un contagio entonces por favor ojalá que alguien a alguien responda y diga con ese hospital no se puede hacer nada no hay dinero para hacerlo no tenemos como hacerlo pero que alguien diga algo porque eso está ahí votado en un país en el que de acuerdo a lo que dijo el señor presidente que se transparenten las cifras ya la cosa se la nota bastante delicada y está votado un centro de salud que puede ser útil están ahí votados por allá por acá por aquí porque comenzaron a votar a los empleados y a los médicos en diferentes otros hospitales de la ciudad ¿por qué no se los recogen y se los ponen en ese sitio? esa es mi pregunta Hugo yo no tengo ningún interés no soy dueño del hospital yo no soy médico no tengo familiar médico no 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 he estado nunca internado ahí gracias a Dios no es por eso la necesidad existe entonces es a la necesidad donde tenemos que ir Hugo y no es allí donde están no es allí donde están construyendo un hospital en 10 días Huguito no es allí donde están construyendo una de las estaciones la aerovía no es allí donde junto a estas instalaciones existe una estructura de la aerovía si no 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 tiene nada que ver Jorge no no la aerovía está para adelante la aerovía está casi sobre donde era la morgue antes era la morgue y estaba ahí también la dirección provincial de salud del Guayas para allá la aerovía el hospital no lo ha tocado la aerovía no lo toca Jorge no lo toca el hospital está si tú subes en la primera curva que tienes que coger hacia el cerro ahí al lado derecho ahí está la aerovía está al frente la estación está bien distante nada interfiere en la en la en la aerovía está bien distante como toda la información como toda mala información con el interés de hacer daño hubo mucha gente que dijo que era por hacer la aerovía que habían desocupado el hospital que hacían daño a la ciudad lo que es absolutamente falso como todas las informaciones falsas que están poniendo en este momento la aerovía no incide en nada su estación está mil metros o dos mil metros más adelante quizá tres mil metros y no incide en nada Jorge seguimos contigo entonces así es en este momento restablecemos el contacto con Carlos Julio Gurumendi quien entiendo tuvo problemas técnicos dentro de las instalaciones Carlos Julio te escuchamos bueno entonces no está todavía listo Carlos Julio volveremos a hacer contacto con él más adelante hasta tanto yo les voy a informar que en Loja seis casos de pacientes con coronavirus de recuperación ya fueron dados de alta ellos continuarán bajo monitoreo médico en esa ciudad veamos el hospital Isidro Ayora dio la noticia positiva de seis pacientes que se recuperaron de COVID-19 y fueron dados de alta el coordinador zonal de salud José Procel vía telefónica explicó la situación de dichas personas las últimas veinticuatro horas hemos dado de alta a seis pacientes que están con diagnóstico confirmado de COVID-19 al momento los pacientes se encuentran en una franca fase de recuperación en el hospital se mantiene un stock de medicamentos insumos y equipos de protección para el tratamiento de personas con COVID-19 si estamos manejando directamente el paciente con diagnóstico con sospecha en la área asignada para COVID las prendas de protección son al cien por ciento para todo el personal igual en la unidad de cuidados intensivos que es una unidad también donde se maneja directamente pacientes con diagnóstico en Loja los contagios suman veintisiete mientras tanto los kits de alimentos se entregan a quienes más lo necesitan en esta emergencia las medidas dispuestas para evitar la propagación del contagio se cumplen con cabalidad en toda la provincia en Loja informó Marcela Constante Brito y esa si quiero me la llevo superado el inconveniente nos contactamos nuevamente con Carlos Julio Gurumendi Carlos Julio lograste ya llegar a la segunda planta de esta casa asistencial si mi querido Jorge estamos en la primera planta ya pudimos subir por cuestión de señal se nos cortó pero ya estamos aquí en vivo y en directo y estamos con el personero representante del municipio de Guayaquil que es de gestión de riesgo municipal el ingeniero Acay no me equivoco buenos días como está buenos días las camas las literas que están ya prácticamente listas para ser instaladas una vez que ya se termine este trabajo de lo que es limpieza desinfectación como lo vienen realizando hace algunos días para cuando mismo digámosle a la ciudadanía se entrega esta ex maternidad Soto Mayor al Ministerio de Salud Pública bueno esta es una primera fase que vamos a entregar al Ministerio son 70 camas al momento el día entre sábado y domingo vamos a hacer el proceso de limpieza una última un último proceso de limpieza desinfección fumigación de toda el área y las camas ya las tenemos listas estamos movilizando las camas los colchones almohadas estimamos pues que ya en los primeros días lunes ya podemos iniciar la tensión ¿qué trabajos más se han realizado aquí? todo bastante ¿no? bastante tuvimos que levantar pisos hemos reemplazado todo el tumbado todo el techo que requería pues reemplazo hemos reparado boteras toda la iluminación es nueva todo el sistema eléctrico es nuevo justamente para evitar posibilidades de sobrecargas ante el circuito anterior prácticamente el municipio de Guayaquil hace la entrega de esta casa de salud al ministerio de salud ¿no? si esto está amparado en un convenio que hemos realizado con el ministerio de salud fue aprobado el día de ayer en consejo municipal que se reunieron pues virtualmente y está ya aprobado pues el el convenio setenta y pico camas en la primera fase ¿cuándo viene la segunda fase? bueno tenemos una segunda etapa de la primera fase en donde vamos a habilitar un área de 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 cuidados intermedios donde vamos a poder poner respiradores ¿no verdad? y en la ya hay una segunda fase un poco más adelante en donde se habilita todo la el piso de abajo ¿no? perfecto muchas gracias ingeniero acá hay de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil quienes hoy realizarán lo que es la inspección junto al vicealcalde de la ciudad de Guayaquil Josué Sánchez más adelante para luego hacer como él lo acaba de indicar la entrega formal al ministerio de salud en esta ex maternidad Enrique Sotomayor que funciona en el centro de Guayaquil vendrán solamente pacientes que no tengan covid que sean derivados por parte del ministerio de salud de las distintas casas de los distintos hospitales para poderlos atender y que no tengan el contagio alguno con quien ingresa a esas casas con covid-diecinueve bien vamos a permanecer en el punto o les contamos compañeros que más adelante en nuestras próximas emisiones tendremos un reportaje completo sobre los trabajos que ya están adelantándose aquí en la ex maternidad Enrique Sotomayor adelante estudios Gracias Carlos Julio por esa buena noticia en medio de tanta tristeza y tanta desesperación que sufrimos los ecuatorianos es bueno saber que en el túnel se empieza a ver la luz felicitaciones y bien por la salud por aquellas personas que ya tendrán una oportunidad un espacio como y donde paliar sus inconvenientes obviamente de salud Ecuador recibirá cuatrocientos mil dólares del Banco de Desarrollo de América Latina para reforzar la estrategia de comunicación a escala nacional dirigida a la prevención y protección de la población ante la emergencia sanitaria además la entidad aprobó un crédito de cincuenta millones de dólares para fortalecer y mejorar el sistema de salud pública del país el financiamiento será reembolsable para veintiocho años incluyendo un periodo de gracia de once años rige a nivel nacional desde las catorce horas hasta las cinco horas del día siguiente su irrespeto es sancionado por primera vez con una multa agradeciendo televidentes gracias por seguir con nosotros en la primera emisión de la noticia ánimos ánimos pueblo ecuatoriano que saldremos de estas mientras hay vida y esperanza y Dios no dejará para siempre caído el justo sino que lo levantarán y no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan continuamos con el desarrollo de la información y les contamos que en el mundo ya hay un millón de infectados de coronavirus y la cantidad de muertos asciende a cincuenta mil Italia España y Estados Unidos encabezan la lista de países con más víctimas fatales un mundo de calles vacías continúa siendo la realidad a causa de la pandemia Italia ha llegado a los catorce mil fallecidos sin embargo autoridades de sanidad han informado que desde la semana pasada ven una reducción de hospitalizados lo que podría significar un paso lento a la estabilidad en Bérgamo una de las ciudades más afectadas familiares detallan las extremas precauciones que tienen con los pacientes tratamos de aportarle tranquilidad en ciudades del país se dio a conocer una novedosa estrategia para reforzar la toma de muestras del diagnóstico se trata del primer servicio desde los automóviles para verificar si el conductor es portador o no del coronavirus por su parte Francia empezó a repatriar a miles de ciudadanos que se encontraban varados en otros países muchos de ellos han perdido sus trabajos el país registra al momento casi 900 muertos el presidente de Filipinas en cambio ordenó a las fuerzas matar a todos los ciudadanos que violen la cuarentena aquí se registran 311 casos mientras tanto en latinoamérica el ministerio de salud de brasil afirmó que una mujer murió con coronavirus un mes antes de que se detectara el primer caso la nación al momento registra cerca de 8000 infectados y 299 muertes méxico de su parte llega a 1400 casos y las medidas se siguen reforzando solo permanecen abiertos los establecimientos de comida y actividad bancaria chile al momento registra alrededor de 3400 casos y dos fallecidos el mundo está en crisis y hay un millón de infectados y la cantidad de muertos asciende a 50 mil informó Ismería Solórzano imagínense ustedes los extremos en Haití el presidente Duterte ordena disparar contra quienes violen la cuarentena o el toque de queda aquí el extremo somos románticos póngale 100 dolaritos y como los pagas no sé póngale 100 dolaritos después póngale 300 dolaritos y amenácelo después con enjuiciar o sea aquí somos románticos ¿por qué? somos románticos y las muertes siguen y la curva de contagio no se detiene sube o por lo menos se mantiene en cierto nivel el presidente ordenado ahora sí transparentar las cifras nos vamos a enterar de la verdad que no es la que nos estaban diciendo y somos románticos ¿no? yo no digo que deberíamos llegar al extremo de de Duterte pero deberíamos tener más firmeza ¿saben por qué? porque a un país con indisciplina se lo somete con disciplina severa severa todos los países del mundo que han tenido éxito y China es un ejemplo y otros países más ya me voy a acordar otros más ¿qué han hecho? disciplinar sí o no a su pueblo ¿verdad? ¿cómo se vio Wuhan? con disciplina pero aquí con tanto desobediente con tanta gente que le gusta el relajo que no toma en consideración el bienestar general sino el de soy yo para mí para yo para mí para mí para mí yo y si algo que era para yo salen a fumar marihuana a emborracharse no es que salen por una necesidad no a fumar marihuana a emborracharse o a meterse droga a robar a jugar pelota y no es ¿saben qué? lo peor es que no es un nivel social yo vivo aquí al noroeste y no me han contado lo he visto las niñas las niñitas aniñaditas caminando sin guantes sin mascarillas es que ellas son guapas y el COVID no le dan los guapos y a los que tienen billete solo le dan los cholos y a los feos como el Hugo Gavilanes nada más a esos cholos hoy les da el COVID rapidito a ellos no les da no andaban las niñas guapas con uniformes como estas cosas de marca una marca aquí otra marca acá 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 entonces el COVID ve la marca y se retira porque ellas son o sea o sea o sea COVID tú eres cholo conmigo no ¿eh? ahí hago tu cholo ¿verdad? eso es y así vivimos y entonces somos románticos nos queda las historias románticas de Julio Aramillo y sus canciones tú eres perla que surgiste entonces pónganle 100 dólares déjenlo nomás señores ¿hasta cuándo? ese contagio social como lo ha dicho el señor ministro de salud lo ha dicho la señora ministra de gobierno lo ha dicho el señor presidente de la república el contagio social ¿y qué estamos haciendo por el contagio social? casi nada el toque de queda no significa nada porque harta gente lo incumple lo de las placas así la gente como le da la gana como siempre sin placas con películas más grande es el relajo cuando más control hay más grande es el relajo entonces ¿qué idioma estamos hablando? yo no digo que lleguemos al extremo de Duterte tampoco así ¿no? tampoco así pero los países que se han desarrollado y bien desarrollado y son potencias en algunos casos como China se han desarrollado en base a su disciplina en base a su disciplina vamos con más información para ustedes son cerca de 300 los bolivianos que se encuentran varados en la frontera con Chile entre los que están niños y mujeres embarazadas por su parte el gobierno boliviano ratificó que no se abrirá el paso a sus conciudadanos por el temor a contagiarse con coronavirus nosotros estamos en estas condiciones precarias al menos 300 ciudadanos bolivianos se encuentran varados en la frontera con Chile entre los que estarían niños mujeres embarazadas y adultos mayores que piden ingresar a Bolivia nosotros somos ciudadanos bolivianos que estamos en la frontera de Chile en Guara y el gobierno no nos quiere abrir las puertas para que podamos entrar a nuestras casas lo único que nosotros pedimos es volver a Bolivia que se nos abran las puertas y nos comprometemos a cumplir con todos los protocolos y normas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus así también la cuarentena que dispuso el gobierno interino de Janine Aynes por su parte las autoridades del gobierno de Janine Aynes ratificaron que no se permitirá el ingreso debido a considerarse un peligro de ser portadores del COVID-19 situación que se complica aún más las condiciones precarias en que se encuentran al dormir en el piso algunos en cartones y con frazadas para cubrirse del frío el gobierno del presidente Janine Aynes mantiene la firmeza de mantener cerradas las fronteras al ciento por ciento no ingresará ni saldrá ningún boliviano esto debido a que debemos preservar la cuarentena de nuestro país esta situación ha sido duramente criticada por autoridades chilenas quienes confirmaron que los migrantes no se encuentran contagiados instando al gobierno de Aynes que permite el ingreso a sus conciudadanos mientras que la alcaldía de la localidad instaló baños químicos entregó carpas y alimentos para que puedan enfrentar esta situación en la interperie presidenta Aynes canciller Longarich están jugando con la esperanza de un grupo de bolivianos esta gente sana no van a ingresar a las regiones van a ingresar al territorio boliviano y se van a quedar de manera obligatoria durante 14 días en el centro de cuarentena especializado hasta la fecha Bolivia registra 200 casos positivos y 7 fallecidos a causa del COVID-19 con realización de Katherine Aguirre informó Mauricio Sánchez medidas extremas en otros países y nosotros acá como dice Hugo con medidas blandengues y suavecitas el gobierno de Estados Unidos desplegó una flota de aviones y buques de guerra en lo que se ha denominado la mayor operación antinarcóticos en los últimos años por otro lado en Dallas se incendió un camión que transportaba papel higiénico veamos Donald Trump anunció una gran operación antinarcóticos en el Caribe y aseveró que desplegará una gran flota de buques y aviones de guerra especialmente frente a las costas de Venezuela por considerarlo uno de los países con mayores operaciones ligadas al narcotráfico en América Latina la operación tiene como objetivo duplicar la capacidad de Estados Unidos en el hemisferio occidental y cuenta con el apoyo de 22 naciones aliadas que aportarán información de inteligencia en Marruecos un grupo de ciudadanos protestan en los terrenos que deberían ser edificios habitacionales una empresa inmobiliaria habría robado cerca de 65 millones de dólares las casas y departamentos habrían sido ofertados en una gran campaña en medios de comunicación los estafados habrían pagado por las viviendas y recibieron incluso las escrituras de las mismas un camión que transportaba papel higiénico se accidentó e incendió en Dallas debido al suceso las autoridades tuvieron que cerrar los carriles del oeste de la autopista interestatal 20 gran parte de la carga se consumió en el siniestro pero otros rollos quedaron esparcidos en la carretera siendo recogidos por curiosos que se acercaron al hogar bomberos de Texas informaron que el conductor no salió herido con la realización de Paola Castillo informó Ismenia Solórzano me quedo en casa por amor y no por miedo y me doy cuenta de las cosas que yo me estaba perdiendo me quedo en casa ahora porque puedo pasar tiempo en familia y cuidar de los que quiero y en este tiempo que se torna tan difícil abrazo con el pensamiento aquellos que se encuentran lejos de este tiempo que me abre bien los ojos y muestra lo frágil que somos en mi alma escribe esto es tiempo para soñar por amor y no por miedo con un mismo lugar donde nos una el sentimiento es tiempo para soñar por amor y no por miedo 7 de la mañana con 41 minutos 7 de la mañana con 41 minutos seguimos aquí hoy muy viernes un viernes diferente pero un viernes que hay que celebrar celebrar la vida celebrar que estamos vivos y gracias a Dios con la bendición de Papito Dios parados todavía para darle la mano a los que están caídos o aquellos que están luchando por su salud por recuperar esa salud tan ansiada que en estos tiempos en estos días le damos o le estamos dando la verdadera importancia que tiene la salud en un ser humano mi querido Jorge a propósito de Semana Santa puede ser un viernes oscuro un viernes gris un viernes de dolor de sufrimiento pero confiamos que pronto llegará ese domingo de resurrección ese domingo de alegría ese domingo para compartir en familia ese domingo para reírnos así que esperanza pueblo ecuatoriano continuamos con la información ante una propuesta del COE provincial del Guayas de ampliar el toque de queda en Guayaquil debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 cientos de personas salieron la mañana de este jueves a abastecerse en los supermercados tiendas farmacias mercados y avícolas de la urbe Carlos Julio Gurumendi recorrió la ciudad y nos presentan el siguiente informe ni bien amaneció y así lucía en las farmacias despensas panaderías avícolas mercados y supermercados del puerto principal copadas de personas quienes deseaban hacer sus respectivas compras en el sector de la floresta sur de Guayaquil ni bien se estacionó un camión cargado con 1500 pollos se formó una columna que cubrió casi cuatro manzanas cada ave tenía un costo de cuatro dólares aquí tuvo que intervenir la policía y gracias a la ayuda de una ciudadana se pudo controlar la venta llegaron personas de varios sectores del sur para abastecerse del producto ¿de qué sector viene? del guamo norte ¿de el guamo usted cuántos pollos? cinco cinco también este panorama también se evidenció en los mercados de Guayaquil donde Cualmás tuvo que hacer filas para comprar en el mercado de mayorista de la Caraguay se tomaron todas las medidas de prevención una sola puerta estuvo abierta y de poco a poco iban ingresando y en los exteriores de los supermercados era lo mismo todo ante una posible ampliación del toque de queda en la provincia del Guayas esta noticia que circuló en redes sociales ocasionó que la ciudadanía salga de sus casas y busquen los locales para comprar en todos estos lugares las personas tuvieron que hacer la cola y mantener el metro de distancia presentándose aglomeración lo cual generaba un riesgo de contagio pese a las protecciones que llevaba cada persona mascarillas y guantes informó Carlos Julio Gurumendi 7 de la mañana con 44 minutos mucha gente está saliendo a hacer sus actividades solamente la recomendación hágalo suave tranquilo y salga de su casa solo en momentos de emergencia solo una necesidad imperante de salir a provisionarse los primeros artículos para su hogar medicina no salga a ruletear no salga a novelería a noveliar salga por lo necesario así evitamos mire cuando está la gente está muriendo ya no es ya no es un cuento ya no es una charada ya no es una broma los que están cayendo no son moscas son seres humanos que están pagando las consecuencias de pronto por su irresponsabilidad seguimos informando el sector conocido como la entrada de la 8 al noroeste de la ciudad de Guayaquil es uno de los puntos donde la ciudadanía no detiene sus actividades pese a la emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando veamos la entrada de la 8 punto donde siempre hubo masiva presencia de ciudadanos que vienen y van pese a las restricciones de movilidad es un sector donde las mareas humanas no paran cada persona tiene sus motivos por los cuales considera que debe estar allí a su alrededor elementos uniformados que pretenden imponer el orden con la finalidad de salvaguardar la salud de todos ya si no estamos quedando hay que abastecerse más que sea comprar para tener ahí por cualquier cosa mi familia somos 4 hijos y mi mujer somos 6 7 7 en total gracias a Dios he tenido para abastecer y si ya ya se me está acabando la escuela inmensa si para toda escuela pues hay que acotar todo lo que dicen pues entonces eso es todo hace cuantos días no salía de su casa no pues yo recién hoy por necesidad ya sabe que todo el mundo sale por necesidad pero recién hoy hoy ok y mientras ellos pugnaban por acceder a un sitio donde comprar sus víveres por otro lado están quienes van en busca de obtener ingresos mediante el comercio informal asegurando tener los principales productos de la madre naturaleza para prevenir el COVID-19 aquí para toda la gente esto se llama gengible esta es la cura para el coronavirus le ponen con hierba lisa limón y también con miel y si se ahoga el coaguito con manzanilla hay que prepararlo con hierba lisa limón y un poquito de miel a final de cuentas siempre hubo un motivo para estar allí cada uno bajo su propio argumento bajo su propia necesidad y aunque muchas veces se les olvidó recordar las medidas de seguridad a más de uno se lo vio sin mascarilla sin guantes elementos que hoy en día resultan vitales en medio de la emergencia sanitaria la mascarilla quirúrgica la que manda el doctor la que es recomendable la que está utilizando usted la que está utilizando estas son las de cruz en cuanto la vende a un dólar a un dólar tengo los guantes color negro color azul color blanco informó José Morales y el gobernador de la provincia de Guayas Pedro Pablo Duarte a través de su cuenta de Twitter señaló que continuará insistiendo en la aplicación de medidas más estrictas para así evitar la propagación del COVID-19 en Guayas esto luego de que su solicitud al COE nacional de endurecer el toque de queda no fuera aprobado continuamos informando y del otro lado del municipio del Cantón Pastaza destinó 150 mil dólares para la compra de víveres e insumos para personal de la salud y efectivos uniformados aquí la información el municipio de Puyo destinó 150 mil dólares para la adquisición de víveres útiles de aseo personal e insumos de bioseguridad personal ese era el monto presupuestado para las fiestas de la ciudad que se celebran el próximo mes de mayo y que definitivamente se suspendieron por la emergencia sanitaria se ha tomado la decisión que esos 150 mil dólares se los puede implementar en lo que es la utilización y compra de raciones alimenticias y de igual manera de equipamiento de seguridad y protección la distribución de las raciones alimenticias y los kits de aseo personal se realiza en los 23 barrios de Puyo en coordinación con su dirigencia y el apoyo de la unión de taxistas que facilitan los vehículos para su transporte están destinados a las familias de menores recursos que viven del día a día o en situación de calle en base a los listados que cada uno de los señores presidentes de los barrios nos han podido hacer llegar a través del presidente de la federación de barrios esta asistencia humanitaria llega en un momento oportuno porque la falta de recursos para poder adquirir sus alimentos al tener paradas sus actividades por las medidas de restricción impuestas por la crisis sumía la desesperación a miles de personas esto nos ayuda a mantenernos todavía en casa adentro para no poder salir a la calle y poder combatir este virus los insumos de protección personal se entregaron ya a los propios trabajadores municipales y en los próximos días se lo hará al personal de salud del ministerio de salud y es como efectivos de la policía y ejército informó Anabel Belín el toque de queda rige a nivel nacional desde las 14 horas hasta las 5 horas del día siguiente su irrespeto es sancionado por primera vez con una multa de 100 dólares por segunda ocasión 400 dólares y si incumple el toque de queda por tercera ocasión puede ser detenido y sentenciado a prisión de 1 a 3 años continuamos con la primera emisión de la noticia gracias por sintonizarnos recuerde que todo lo puede en Cristo que lo fortalece y que él pone paz en su corazón en medio de esta situación caótica mi querida Mayra bueno hablando de la información también continuamos tenemos exactamente 7 de la mañana con 56 minutos un ciudadano extranjero murió en un confusto incidente en Tulcán provincia de Carchi la policía detuvo a un sujeto para las investigaciones del caso en medio de la emergencia sanitaria familiares del fallecido lograron darle sepultura Héctor de 26 años de nacionalidad venezolana llegó a Ecuador en compañía de sus hermanos hace 8 meses atrás laboraba como estibador en uno de los mercados de Tulcán la sorpresa fue esta madrugada cuando la policía notificó de un cuerpo sin vida mediante un auxilio en el interior de un domicilio ubicado al norte de la ciudad según los uniformados el caso está en investigación y se trataría aparentemente de una muerte accidental existe la posibilidad de que se trate de una muerte accidental al interior de ese domicilio se habría estado produciendo agresiones físicas entre dos personas de sexo masculino existe pues las lesiones que se habían producido a la altura de la cara de esta persona y de lo que conocemos adicionalmente pues está existe una de estos participantes uno de ellos que estaría a órdenes del fiscal de turno respectivo para realizar las investigaciones los hermanos del oxiso manifiestan que existe una denuncia infirme en contra del ciudadano ecuatoriano ahora detenido que supuestamente lo había amenazado de muerte hace semanas atrás al parecer lo encontró en la casa de la ex esposa y se suscitó la riña de la que habría resultado afectado el extranjero anteriormente habíamos puesto una denuncia legal y en esa denuncia legal él amenaza de muerte ya cuando tú amenazas de muerte tienes predeterminación cuando se le dio el hecho le dio con alevosía entonces no es que fue un inocente no fue que de repente lo vio se equivocó perdí la memoria no ya él sabía lo que hacía y ya eso lo tenía planeado hace tiempo varios compañeros y amigos se reunieron para despedir al joven y darle cristiana sepultura en medio de la emergencia sanitaria que vive el país ahora solicitan justicia ante este hecho de sangre manifiestan que no descansarán hasta que el supuesto culpable pague por la muerte del migrante quiero que esto llegue a una ONG porque ya esto tiene que parar la discriminación con los venezolanos porque si los ecuatorianos son seres humanos los venezolanos pues también lo somos con imágenes de José Cedeño desde Tulcán informa miren Enrique mira tú lo que se ve gente irresponsable gente que no perdona la vida de nadie ya nos habíamos olvidado un poco no olvidado sino que no estaban saliendo notas y mensajes tan con tan seguidos como en otros tiempos pero yo creo que la gente tiene que hacer conciencia por favor vayan frenándose no importa que sea del país que sea ecuatoriano venezolano colombiano chileno peruano no nos interesa lo que nos interesa es salvar los trastos por favor si tienen sus demonios conténganlos amárrenlos amarren sus demonios porque nosotros no tenemos que pagar consecuencias por otras personas que andan en sus locuras y no obedecen lo que la sociedad civilizada como la nuestra está pidiendo quédate en casa no es momento de discriminar no es momento de pelear de provocar caos acá bien despedimos la primera emisión